Hola amigos de la manzana de Eva, el día de hoy me encuentro muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí en la sección de datos curiosos y vamos a continuar platicando acerca de todos estos inventos que se dieron pues por pura casualidad elementos, artículos que utilizamos en la vida cotidiana pero que originalmente pues no habían seguido pensados ni concebidos como tales, así que vamos a continuar con los inventos descubiertos por casualidad La idea del famoso papel celofán que todos utilizamos actualmente para envolver pues surgió de una forma muy curiosa alguna vez el químico Jax Brandenberg estaba en un restaurante y vio que a un comensal se le caía una copa de vino y se manchaba su ropa entonces a él se le ocurrió crear un mantel que fuera capaz pues de que no se apropiara el agua sino que al contrario fuera una especie de impermeable entonces estuvo practicando con diferentes materiales, con diferentes técnicas hasta que en 1908 creó el papel celofán nunca se imaginó que iba a ser pues para envolver regalos ay bien, así puede ser su regalito actualmente nos cuesta trabajo creer que aunque la plastilina sea utilizada por los niños para hacer figuritas para educarlos la plastilina su origen haya sido para la limpieza si así como les digo originalmente la plastilina fue creada para limpiar el hollín en las paredes el señor Joseph McVicker fue quien diseño la plastilina pero después de algún tiempo se dio cuenta que su esposa había tomado un pedacito de plastilina y la utilizaba con sus hijos para crear figuritas tan bellas como esta y después decidió hacerlo de manera industrial e inclusional en el ámbito educativo la plastilina así que otro invento más que fue hecho por casualidad en el año 1900 los científicos descubrieron las ondas de radio y la radiación fuerzas que aunque no se podían ver si estaban presentes y era posible comprobarlo mediante instrumental técnico estos fenómenos inexplicables llamaron la atención del físico alemán Willem Röntgen quien comenzó a experimentar con rayos católicos y gas tal como ocurre hoy con los tubos fluorescentes y de ahí le llevó al descubrimiento de los rayos X ahora vamos a hablar del resbaladizo teflón en medio de un experimento nocturno el químico Roy Blunkett combinó gas, gas, gas... con ácido clorhídrico al hacer esta mezcla la dejó toda la noche y al día siguiente cuando regresó se dio cuenta que se formaba una sustancia bastante resbaladiza que posteriormente pues la combinó en los sartenes para hacer un gran negocio en 1955 el químico suizo George de Mestral en una ocasión que sacaba a pasear a su perro se dio cuenta que la correa con estos piquitos se le pegaban los pelos del perro se le pegaba a la tela de la ropa entonces se le ocurrió formar una contraparte y que fue lo que se dio pues que descubrió el velcro un invento que muchas personas han creído y considerado que fue inventado por la NASA pues no, ellos simplemente lo utilizaron en las primeras investigaciones de las misiones Apolo normalmente el progreso y el avance científico se atribuye a mucho, mucho, mucho tiempo y muchos años de trabajo y de experimentación pero en algunos casos ya vemos que solamente la coincidencia y la casualidad son los que desarrollan estos inventos estos fueron los datos curiosos para la manzana de Eva y de nuevo y y y y